Ahí pudimos disfrutar de esta conversación con Silvia, una historia digna de película. El cine nacional sigue creciendo y está en nuestros estudios parte del elenco de una película que toca temas y formas poco usadas en el séptimo arte de facturación criolla, como es La Familia. Y para darnos todos los detalles de esta nueva cinta, La Familia Reina, están aquí su director, Tito Rodríguez, aquí con nosotros, Francisco Rodríguez, pero de cariño, Tito, porque fue en un momento dado parte importante y lo sigue siendo de este equipo de trabajo. Fue nuestro DP en Noche de Luz y de verdad que me siento muy contenta, muy orgullosa de recibirlo. De igual forma, me siento muy contenta y muy orgullosa de recibir grandes artistas de la República Dominicana, David Mahler. Bienvenido una vez más, nuestra queridísima Adalgisa Pantaleón y el gran Cuquín Victoria. Cuánto cariño en un solo saludo, de verdad. Gracias. Mi cariño y mi respeto para todos ustedes. Igual. ¿Es tu sueño, La Familia Reina, ya consagrado? Buenas noches, Lu. Claro que sí. O sea, es por lo menos parte de un gran sueño y un sueño de muchos. O sea, éramos un equipo pequeño, pero muy grande en corazón y con muchísimo deseo de realizar esa historia. ¿Qué representa para cada uno de ustedes? Porque sé que en el caso de Cuquín es uno de los personajes que dará mucho de qué hablar y que te vamos a ver en otro formato. Cuando Danilo me propuso, Danilo Reynoso, para que no me clemo con política. Cuando me propuso que ese personaje, a mí me encantó la idea porque era para mí un experimento, algo nuevo. Algo que podía yo demostrarme, que podía diversificar lo que yo he hecho durante tantos años. Yo acabo de ver una escena que casi lloro. Sí, y entonces, qué bueno. Y entonces, claro, con el apoyo de todo el equipo y sobre todo con las instrucciones, tanto de Tito como de Mario Núñez, que me ayudaron a tener confianza en lo que yo estaba haciendo. Vamos a ver los resultados que pide el público, pero a nosotros nos gustó. En el caso de Adalgisa, ya te conocemos en ese tipo de personajes dramáticos, con una carga emocional fuerte, porque te hemos visto en otras historias. ¿En qué se diferencia esta de las anteriores? Yo pienso que por todo lo que encerraba la película, por el guión que era, desde el primer momento que lo leí, me llegó muy, muy, muy hondo. Por quien la escribió, que una persona muy especial en mi vida. Por Tito, que es un director con una honestidad extraordinaria. Por nuestros compañeros, por mi viejito, mi marido, mi bello, mi Abraham, por mis hijos, David y Danilo, y por mi nieto Eric, por todo, o sea, por todo el entorno que hubo. Yo me quedé prendada de la historia, del lugar donde se iba a hacer esta película, y de cada uno de los que trabajaron, de todos esos muchachos. Y yo como madre pude defender, pienso yo, la historia. ¿Se nace siendo actor o actriz? ¿Es innato tu talento? Es innato. Yo tuve que, desde muy pequeña, aprender a actuar. En el caso tuyo, David, te hemos visto también con personajes con este tipo de carga. ¿Qué representa esto? ¿Representa cómo Adalhiza un antes y un después en tu vida, en tu carrera como actor? Sí, bueno, totalmente. O sea, yo creo que sí. A mí, personalmente, me llegó, como fue un proceso tan personal, justamente, me llevó como, me despertó y me hizo darme cuenta de muchas cosas, y entre ellos, es un poco cliché, un poco trillado, pero uno siempre dice que lo más importante es la familia. Por el proceso que pasamos, por la naturaleza de la historia, y por el hecho de que lo vivimos realmente. A mí nadie, Tito, me ha querido contar nada de la historia. ¿Podemos dar un brief por encimita para que el público este próximo 30, que es la premiere, me imagino que es una premiere privada, pero a partir de ese día, ya estará en todas las salas. El día 2 de junio, va a estar, no sé. El 2 de junio estará en todas las salas de los cines dominicanos. ¿De qué se trata? Bueno, la película trata de dos hermanos, Isaac e Ismael, y hijos de Abraham y doña Sara, son agricultores del pueblo de Constanza, del valle de Constanza, y uno de ellos, revoltoso al fin, se va de la familia y regresa 7 años después. Yo sé que será un gran éxito en la facturación local del cine dominicano. Quiero brindar por ustedes, por el éxito de los amigos. Yo no tomo, pero hasta me voy a tomar tranquilo. Porque los éxitos se celebran. Felicidades a todos. Tito, orgullosa. El próximo 2 de junio, en todos los cines de la República Dominicana, la familia reina. Y no tampoco de Leonel Fernández. Ustedes no se muevan, porque enseguida regresamos, con mucho más de esta entrega de NBR. Gracias. Gracias.